Paquetes de miércoles Volvamos al año 2011, donde Alianza Lima contrató a Hernán el Látigo Peirone, quien había jugado por la selección argentina en Sub-17 y Sub-20, además que compartió equipo con el Astro León, el Messi. Fue goleador en el Sudamericano Sub-17 del 2003. Ya en las ligas mayores, con 19 años, en el 2005 tendría una tarde mágica con camiseta de San Lorenzo, marcando tres goles al Boca Juniors de Palermo, Barros Esqueloto y Abondanciere como figuras. Pintaba como un delantero de temer, pero poco a poco se fue diluyendo tras malos pasos en Embelec de Ecuador y San Luis de Quillota de Chile. Alianza confió en él y lo integró a su plantel. Sin embargo, su mala racha de cara al gol fue muy notoria. Parecía que resurgiría con un doblete al Sport Boys. Pero solo fue una ilusión, pues no volvió a anotar en ningún partido. Tras la salida de Gustavo Costas, el látigo dejó de ser considerado hasta que se confirmó su salida. Tras ello, regresó a Chile y luego a diversos clubes del ascenso argentino.